¡Viene, se recibe! ¡Oyelo! ¡Dicen hechos de miléctricos! ¡Unido con el sabor de la vida! ¡Oyelo! ¡Viva la música de los placidos! ¡Ale! ¡Dicen hechos de miléctricos! ¡Viva la música de los santos! ¡YEDA! ¡Dicen hechos de miléctricos! ¡E però es ilegalos! ¡Para qué? Dicen hechos por de 60 años, hace pollo越os. ¡Oye, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias!